El Campa Mirano los mejores días en vivo En vivo Algo sucede con el sonido de fondo, por favor Si somos equitativos ahí, sí, gracias Es el momento de las On Squats Entrando de música en vivo para toda mi gente Presente ya en este fin de semana ¡Hey, Pichey! ¡Ponla ahora! ¡Ahí estamos con ustedes trabajando como tiene que ser! ¡Kúbalay, Kúbalay! En el DJ Vikingo para toda la gente bonita que nos acompaña ahora Fin de semana tremendo ¡Dale, dale! ¡Ay, DJ! Amigos, hinchas Queremos enviar grandes saludos a toda la gente que... ¡Ahí le damos! ¡Ahí le damos! ¡Wow! ¡Dale, baby, viene! ¡Los 20 minutos más vendidos en la noche! ¡Ahora viene conmigo! ¡A toda la gente de la planada también que acaba de llegar! ¡Buenas noches, la planada! ¿Cómo estamos ahora? ¡Oh, bien, Pizulí también ha llegado! ¡Bienvenidos! ¡Qué rico! Así es la manera de poner actividad al máximo Este se me alusa un sistema móvil Oye, la gente chévere Y a tu escucha también nos acompaña ahora ¡Buenas noches! Oye, la gente bonita que viene desde Solanda ¡Bienvenidos! ¡Chévere! A la gente de la Pizulí también ¡Bienvenidos! ¡Muy buena noche! ¡Vamos a darle el mano! ¡Sin miedo a nada! ¡Ahí está! ¡Viking of the chain! ¡Bien! ¡Más música! ¡Más! ¡Y más! ¡Ahora! ¡Ay, tremendo visto! ¡Se pone rico! ¡Esa es la manera! ¡Deme, deme! ¡Fuerza en vivo! Yo no soy tu juguete Diviértete Buenos amigos, a mí que a los tiempos A esa gente La gente de Solanda Como no también la gente bonita de San Carlos Bienvenidos, hola hola San Carlos San Charlie ¿Quién llegó solito esta noche? Que me levante la mano los hombres que llegamos solitos Porque estamos sin pelar arriba ¿Cuántos estamos solitos ahora? Déjame decirte que contigo Cheo Javier, el original Sí señor Vense tu mato Víkingo Vense la Planada Hey yo Ahora sí Sin miedo a nada Hoy a tu cucho Prepárate, mañana estoy contigo arriba Siete puntos en la noche, estoy contigo a tu cucho ¿Dónde vives? Hoy en Solanda Diez sobre diez mi gente bonita Y la Planada ¿Cómo se prende ahora? ¡Auay! Lado derecho también tengo ese señor de esa Planada ¿Oye no te olvides el mar? Que vives el mesa en el mar Que no pare, que no pare, que no pare, que no pare Bailoteo, que no pare, que no pare Bailoteo, que no pare Esa no me hoja ¡Mételo, dale, mételo! ¡Mételo, dale, mételo! No quiero bailar No quiero bailar No quiero bailar No quiero bailar No quiero sudar Y ahora, gocer Señoras Y señores Viejitos pero buenos, eso sí Oye, Blackman Agarren a su paleta Ahí te saluda tu cheo El original de Guito Lindo Ya saben No está fácil No está fácil, no Señoras ¿Sí? ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres que son solteritas y bien buenas Pa' cocinar A la pista voy Eso no quiere decir Que pa' la cama Voy, voy, voy 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 Lo que quiero es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaetón Que los dos tengamos que sudar Solamente la gente que tiene 15 años Arriba esa mano, please Inspira, inspira ¿Dónde están los quinceañeros de este viernes? Come on yow Hey, 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 hey Meow Alócate, chon, aquí nos vamos ¿Dónde estamos los estudiantes? Estudiantes, arriba ese brazo Hey, hinchas de mi liga Liga será campeón este año No, 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 no Hey, permítame señor Decirle que en el ver La vida es sabrosa Es agüita amarilla, vino y cerveza Para aprender un rato Esta tu cabeza One, two, three, four Oh baby Miam Vickinco Evolución Vense en la planada Vincir Que que Fíjense en mi En mi mami Vamos mami, chocolate en ese cuerpito rico Chocolate a mujer Vickinco De la verdad Dale, dale, negro Oye, me han dicho mayor Dios mío Y es que en mi cama huele a ti A quien no le gusta bailar el reggaetón El que no baila reggaetón Se pone un cartón de vino, le parece Oye, chapo Oye, chapo Chepo Aquí está tu papi, cheito Javier Dale sin miedo papi Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Mata, mata, mata Hombres virgenes arriba Cervazo Dale, dale ¿Cuántos hombres virgenes quedamos aún? Quiero ver esa mano arriba Ja, 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 ja Los ojos y peces ¡Ey! ¡Tú no lo vas a decir duro! Dale, dale Yo Dale, dale Vickinco Dale, dale ¿Qué tal esa canción te gusta? A mí también, huevón ¿Cachai, huevón, ese tema? Es rico Solamente los solteros Solteritas, ven arriba Deme, deme ese brazo arriba Deme, dale Mate, mate Dame, dame Aquí está Cheo, en ese viernes Mense, mayo 14 de mayo Más alegre que nunca, sí señor Permítame ahí Ay Dios mío, que bestia Vea, ya hay una huambra que no quiere bailar Yo no sé por qué no quiere bailar, Dios mío Pero échale papito, échale suavecito Ay, chas, chay hermano Come el sabor Para ti bailador Vamos al bar, no te olvides del bar Más vino y cerveza Para que bailes Con mucha alegría Más vino que Ya tú sabes en el bar Ahí Oh papá Oh papá Metal Metal Vacílame ese brazo arriba Dame, dame ¿Dónde están los hombres que somos casados? A ver los que son casados ¿Eh? Vean poquitos ¿Qué es eso? Y las mujeres solteritas arriba A ver chicas arriba Tene esa mano chica arriba La Pizurín La Pizurín Oye la gente de la Rol 2 Ay, qué chévere Ahí estamos con vikingos de Che Y el Cheo Cheito Javier Oh, vale Hombre que no baila Es porque lo tiene bien chiquito ¡Sí! Te lo dice ¡Sabor! ¡Ahí! ¿Dónde están los hombres que lo tenemos bien grandote? ¿Quién lo tiene bien grandote arriba? ¡Ja, ja, ja! El bigote Mal pensados Cuidado ahí Vamos a salvar también Fin de semana Evolución Esos pisopitos lindos hechiceros Mira se parecen dos listeros Esos pisopitos lindos hechiceros Mira se parecen dos listeros Mira se parecen dos listeros Oye la planada Se me ayuda la planada La gente más alegre Y la gente más chévere Ay, qué ves Ya Dios mío Dale papacito Pero dele ¡Hermano! ¡Ay, DJ! Toma verdugia Solo por ahí Cuando las mujeres se portan mel Solo por ahí ¡Ja, ja, ja! Y cuando los hombres nos portamos mel ¡Ay, ay, ay! Tienes tan rodeadas de pobreza ¡Qué rica canción! ¡No teme a choles, mami! ¡Que muy triste y muy dura Es tu amor! ¡Saludo para Cris! ¡Ya voy, mami! ¡Prepárense! ¡Ja, ja, ja! Yo también soy pobre Y tan pobre como tú A ver los que somos bien pobres Pero pobres y amores Los que estamos solitos ¿Qué tal si me dan una bulla? Los que estamos solitos Este viernes ¡Una bulla! ¿Cuál es el mejor equipo del Ecuador? ¿Quién va a ser campeón este año más claro? ¿Será la Liga? ¿Barcelona? ¿Barcelona el campeón del mundo? ¿Sí o no? ¿Barcelona el campeón del mundo? ¿Sí o no? ¡One, two, three, four, four! ¿Qué tal eso? ¡Zop, zop! ¡Cachai, huevo! ¡Por poquito! ¡Viejito, pero bueno este chido! ¡Claro que sí! ¡El original! ¡Como dice! ¡Cantadores! ¡Quiero ser de ti! ¡Alguno más alegre! ¡Una java! ¡Quiero ser de ti! ¡Dónde se va la java! ¡Gente más chévere! ¡El fuego! ¡Dime, dime! ¡Perdóname! ¡Ahí! ¡Perdóname! ¡Dame! ¡Por ser como soy! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Perdóname por ser tan feo! ¡Feo pero como iluso! ¡Feo pero sabroso! ¡Eh! ¡Atangana! ¡Cumbia! 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 ¡Eh! ¡El hinchado de evolución! ¡Como dice! ¡Evolución! Oye, no lloro porque te fuiste Lloro porque sé que vas a volver, verduga Y eso me preocupa Esta es mi canción A quien le gusta este tema Le doy un vino ¿Quién sabe cantar este tema? Le doy un vino Oye, a tu escucho Mañana estoy contigo, siete en punto en la noche Piensan que la vida es un juego ¡Mentira! ¡Vikingo! Y la soledad del mundo Y la soledad es el retrato del mundo Y la soledad es el que vivimos sin comprensión Cuando ella vino a mí yo pensé ¡Chévere! ¡Ale, dale, hermano! ¡Ay, ay, ay! ¡Diosita que veste! ¡Ya está haciendo caloso! ¡Ya estoy sudando hasta las pelotas de los ojitos mal pensados! ¡Dene, mamacito! ¡Pero vele! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mis pepitas mezcló con mis lágrimas Alguna vez me dedicaron a esa canción ¡Ale, hermano! ¡Despiértate! ¡Y! ¡Despiértete! ¡Evolución en vivo! ¡Bes de mayo! ¡Viernes 14! ¡Cachai, weón! ¡Chevo más alegre que nunca! ¡Eso sí! ¡Ja, ja, ja! Y la gente más chévere Los hinchas del Nachito Me olvidaba del Nachito No besan los puros criollos Hinchas del ML O sea, hinchas del otro equipo ¡Ja, ja, ja! Robita no va a seguir Para Marcelo que lo se llama ¡Marcelo! ¡Eso es el hombre más grande De la planada! ¡Ja, ja, ja! ¡Comadre! ¡Adiós, Ailar! ¡No te olvides el bar! ¡Visita el bar! ¡Visita el bar! ¡Wow, DJ! ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¡Esa me gusta! ¡Visita el bar! ¡De emoción! ¡My world is fantasy! ¡Un minuto, DJ, y nos vamos! ¡Empieza a recoger hermano que nos vamos! ¡Hoy en La Planada nos vamos! ¡Mi gente de Evolución! ¡Hoy, mañana ahí! A chupar El domingo Nos vamos hermano Dios le pague Con mucho respeto Mucha humildad eso si Y muchas Nos despedimos hermano Bye mijo Chévere Ahora sin Sin control Muy bien muchas gracias Ahí nomás